Siempre me pegaste con tu lujer sin magnitud Nunca pude ser generada por la parte de tu manera Y olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí está a punto de llegar Hoy estoy recuperando toda mi vida Es la que me arrebataste con tus dedos y sentidos Con tu forma de pensar Pero me siento el momento de ser más fuerte Y hoy estoy ahorita con el estilo que no me dudaré Que te sentí bien mientras no ganas Porque maldito más pero me imaginaba Y hoy estoy aquí Disfrutando a la mejor versión de mí Porque hoy no me pido de contar la razón No me empiezo a disfrutar como van las rojas Pero no me pido, no me pido Bajo por el teléfono Y ya sé que nunca cumple lo que mejor es Y hoy estoy aquí Disfrutando a la mejor versión de mí La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me penaste con tu beso y maldito Nunca pude ser de quien era Por amarte a tu manera Y olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Estoy a punto de llegar Porque estoy recuperando Porque estoy recuperando Porque ahora en mí me he olvidado Esa que me arrebatan Con tus dedos y mis sentidos Con tu forma de pensar Pero me siento el momento de ser más fuerte Y hoy estoy ahorita convencida Que no quiero ver este fin de mi tiempo Mientras no ganas Porque valido mucho más de lo que imaginabas Y hoy estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Porque hoy que lo que tengo Tengo tantas cosas Yo empiezo a disfrutar como van las rojas Por favor no hicimos Tengo un poco de interés Y ya sé que nunca cumple lo que me promete Y hoy estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutando la mejor versión de mí Gracias Gracias Pero Es que no suena razón Porque a ti me conoce ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!